Mozo, querida gente, les quiero presentar a mi nuevo asistente. Hola, mi nombre es Brian, soy de Colombia. Mentiroso de mierda. Papi, tráteme serio. Usted no me conoce, yo a usted no lo conozco tampoco. ¿Viste? Te salió el acento peruano. Eres de chincha, eres de chincha. Conorrea, hijuepu. Cállense, por favor. Les vuelvo a repetir, aquí en esta oficina no se permite ninguna falta de respeto hacia otro compañero o colega de trabajo. ¿Me escucharon? Eso de que tú eres colombiano, que no eres peruano, bla, 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 es una estupidez. Pero escucha lo que te voy a decir. La gente puede pensar lo que quiera de ti y van a pensar muchas cosas. Es más, te van a decir lo que piensan aunque no les pidas que te lo digan. Pero tú, mientras sepas que lo que piensa la gente no tiene nada que ver con tu realidad, no tienes por qué discutir ni menos enojarte con esas personas. Sí, parce, a usted le entiendo. La verdad es que te dije que eres peruano simplemente para ver tu reacción. Y como la mayoría de las personas, tú te enojas también. Yo no entiendo por qué carajo la gente se enoja tanto por algo tan simple como decirles que son de otro país. Sí, eso es verdad. Yo mismo me pregunto por qué algunos chilenos se enojan tanto cuando les digo que parecen peruanos. Hermano, lo mismo pasa con los peruanos. Si tú les dices que parecen bolivianos, se enojan también. Los dominicanos también se enojan si les dices que parecen haitianos. Te pueden hasta pegar. Tantos odios acumulados en nuestros corazones. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo sinceramente no tengo nada en contra de los peruanos. De hecho, tengo muchos amigos peruanos. Entonces, ¿por qué te enojas? Papi, no sé. Simplemente a mí no me gusta que me digan que soy de otro país. Usted me entiende. ¿Pero qué hay de malo en eso? No sé. Yo creo que tu problema es que no puedes controlar tus emociones. Y en el fondo, te aferras a esa mentira de que la gente de tu país es mejor que la gente de otros países. O quizás tus profesores de historia te contaron algunas cosas que tomaste muy personal. Te hicieron creer que esas personas son tus enemigos. Lo cual es una mentira. Papi, si usted me da un consejo para saber qué tengo que hacer para no sentirme ofendido cuando la gente dice que soy peruano, yo lo tomo. Yo creo que lo que deberías hacer es intentar ver a las personas de la nacionalidad que sea como si fuéramos una gran familia con apellidos diferentes. El mío sería haitiano, el tuyo sería colombiano y el tuyo sería peruano. Y después tienes que aceptar que podías haber nacido en otro país, podías haber tenido otra nacionalidad y que no hay nada de malo en eso. Oye, a propósito, ¿por qué ustedes los colombianos dicen siempre gonorrea, hijo de p***, cuando están enojados? ¿Ah? No sé. ¿Cómo no vas a saber si tú también eres colombiano? Papi, estaba bromeando. No soy de Colombia, soy de Haití. Pero tengo muchos amigos colombianos. ¿Y tú tampoco sabes? No, yo también soy haitiano. Ah, mejor les pregunto a mis amigos colombianos. Ahora, ¿tú qué estás viendo este video? Si alguna vez te ha pasado sentirte mal porque alguien te dice que eres de otro país y al mismo tiempo piensas que el mundo debería ser un lugar mejor, déjame decirte algo. Apréndete la frase de Michael Jackson y aplícala a tu vida. Si quieres que el mundo sea un lugar mejor. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está bien. Puede que seas tú el problema. O yo. O él. O él. ¿Quién sabe?